Minuto a Minuto, elecciones dos mil veintiuno. ¡Sabor Campero! Comparte más con los desayunos Campero a domicilio. Disfruta de un desayuno típico y un omelette supremo por solo ocho veinte, de lunes a viernes, llamando al veintidós setenta y tres seis mil. Ser parte de la mejor red móvil de El Salvador significa que podés compartir tus momentos más importantes, justo cuando están pasando. Por eso tus planes pospago traen más gigabytes, redes sociales ilimitadas y YouTube desde veintidós noventa y nueve mensuales para que no se te escape ningún momento especial. Contratad ya y sé parte de la red móvil premiada como la más rápida del país. La red que nos permite estar conectados para llegar más lejos. Digo. Usted está viendo Minuto a Minuto. Créditos empresariales para capital de trabajo hasta novecientos mil dólares. COSABI. Ahorro y crédito. En Super Selectos tenemos ahorro para todos, bajando aún más nuestros precios. Arroz precocido El Cocinero, una libra, nuevo precio cincuenta centavos. Harina de maíz Arimaza, novecientos siete gramos, nuevo precio sesenta y cinco centavos. Frijol rojo blanditos, dos libras, nuevo precio uno sesenta y cinco. Mayonesa del Chef original, cuatrocientos gramos, nuevo precio uno treinta. En tu súper, cuidar a los tuyos cuesta menos. Super Selectos, tu súper. Usted está viendo Minuto a Minuto. Compran Mercandú.com, de todo para todos, ahora con cobertura en todo El Salvador. ¿Quiere estrenar carro? Hágalo en la Gran Feria de Vivienda y súmese a la reactivación del país con nosotros. Aproveche las tasas competitivas, financiamiento del cien por ciento. Y lo mejor, páguelo hasta en noventa y seis meses, del quince de febrero al quince de marzo. Da vivienda. ¿Quiere estrenar carro? Hágalo en la Gran Feria de Vivienda y súmese a la reactivación del país con nosotros. Aproveche las tasas competitivas, financiamiento del cien por ciento. Y lo mejor, páguelo hasta en noventa y seis meses, del quince de febrero al quince de marzo. Da vivienda. Minuto a minuto. Elecciones dos mil veintiuno.